Descalabro histórico. La pelea de Petro y Claudia López está para alquilar balcón por José Miguel Santa María para semana. A cuatro días de las elecciones regionales es casi seguro que Petro, la izquierda y su pacto histórico van a recibir una gran tunda. Van a perder en las principales ciudades y departamentos. Esto es claramente un voto castigo a un gobierno que hasta ahora solo a la dolora y lengua. De todas maneras, esta derrota seguramente tendrá consecuencias complejas para los colombianos, ya que en muchos casos los ganadores serán las mismas mafias politiqueras de antes, lo que en la Cámara de Representantes están vendidos al gobierno aprobándole las nefastas reformas que nos quieren meter. Estos personajes tienen un doble discurso, el de la calle donde atacan al gobierno Petro y en el Congreso donde por cuenta de dádivas, puestos y contratos, le votan a favor. Esta debería ser la primera compra de votos que se debe atacar. No será raro ver a algunos de estos nuevos dirigentes regionales entregarse al Ejecutivo en el año entrante. Todos sabemos que un gobernador y un alcalde necesitan el gobierno central para funcionar. El centralismo es un problema y papá gobierno tiene la chequera. La pelea de Petro y Claudia López está para alquilar el balcón. La injerencia que quiere tener el presidente en las decisiones de Bogotá ha sido el florero de Llorente, especialmente los cambios en el metro, aunque esta vez la pelea ha sido mayor. Yo no cantaría victoria. La izquierda final siempre termina unida, así tengan estas diferencias tan grandes. La alcaldesa está haciendo su campaña presidencial del 2026 con los recursos de los bogotanos desde hace rato. Seguro ella será una de las candidatas en el partido. El viaje de Petro a China puede llegar a tener consecuencias complejas para las finanzas nacionales, no solamente por lo que llega a pactar con los constructores del metro, sino también con la posible entrada de Colombia a la ruta de la seda. Esto es que China empieza a financiar proyectos en Colombia como lo ha venido haciendo en otros países como Venezuela, Nicaragua y muchísimos países africanos. Tanto a los mercados de capitales y financieros mundiales como a la banca multilateral no les gusta. Las condiciones y garantías pueden alejarnos de los mercados internacionales. Tristemente se quedarán en el camino electoral muchos candidatos de fribel nivel, los más preparados e idóneos, los que por sus condiciones profesionales y éticas no negociaron y se dieron ante los corruptos y los políticos. Desafortunadamente, hasta que no se cambie la forma de hacer política en el país, estos nunca van a llegar al poder. Se espera para el año entrante un Petro más beligerante y radical, más aún después de la paliza electoral que recibirá. Tenemos que estar preparados al aumento inusitado del gasto público, al incumplimiento de la regla fiscal, al aumento de la deuda para el pago de subsidios y lo que hasta ahora no ha logrado, a la movilización del pueblo a su favor, lo que él llama el poder popular. Sin sabor dejaron las elecciones primarias en Argentina. Desafortunadamente, el asistencialismo y los subsidios indiscriminados van dejando huella. Muchos prefieren ver a su país en ruinas con tal de recibir limosdas y no tener que trabajar. ¿Qué año tan grande se ha hecho a la sociedad?